Vamos con el grupo de danza de la Esmeralda, que cada año nos acompañan, bendito mi padre Dios, danza de la Esmeralda, profe, danza de la Esmeralda, gracias a Merlita, mi buena amiga, Dios te bendiga, ahorita vamos a Contraluz, ahorita nos regresamos hasta alcanzar a los demás, a caray, por donde nos aventaron ahora? Salimos al revés, voltea ahora, muy buenos amigos los cuates, grupo de danza de la Esmeralda, grupo de danza del Centro Comercial de la Esmeralda y Gómez Palacio El Trango ¡Gracias! 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 Gracias. Seguimos con nuestra sexta edición de la bendición de la danza de Gómez Palacio Durango. Ojalá que le llegue el pedacito a esa señora que gobierna Gómez Palacio. Muy mal por ella. Ya sabes, un saludote de Congo. Saludos laguneros desde aquí a la señora Lucía Herrera. Gracias. 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 Gracias.